Hacen la guerra los cobardes La burocracia con sus tanques Usan las vidas como naipes Pero el infierno no perdona Y siempre llega un vengador Algún enano se encabrona Siempre vendrá algún maradona Para volarte la cabeza El mundo no está para huir No está de moda tener miedo Y yo no quiero llegar a viejo Y yo no quiero llegar Cuando se acerque el agua cero Las ratas van a su agujero El pueblo viene detrás Atento Tu karma viene detrás Este texto es dirigido a los Estados Unidos Que con bombas nucleares destruyeron Japón Dejando a tantos niños sin hogar Como lo hicieron aquella vez al invadir Vietnam Margelea, Cuba, Panamá, Angola, Bolívar, Nicaragua, Camboya 70 países más Y luego estos pinochos vienen a hablarnos de una falsa paz Cuando en verdad sabemos comercian con la guerra Su dólar valenada, su economía está endeudada Aquí no hay miedo, prefiero morir de pie que vivir arrodillado Aguantándole a un sistema burócrata que mancha con mierda el mundo Ya nadie cree en sus mentiras del absurdo Y ojo por ojo no será la respuesta Es con paz en mi alma que detendré su tormenta Pero si escriben memoria de los que nunca mueren De los héroes que lucharon por amor Comandante Che, comandante Hugo Chávez Sandino Y Carlos Fonseca Amador Y a ustedes cobardes que han hecho la guerra Sé que un día el karma encontrará la manera De saltar la cuenta con cada vida sagrada Que es su ambición endiablada de este planeta rango Niños que vieron morir el hogar Madres que rezan por un regresar Niños que vieron morir el hogar Madres que rezan por un regresar Cuidado de un presidente Se le cae la casa blanca Que su vida es tan tranquila y tan serena Como la luna llena Aunque un pueblo sigue en pena Cuidado de un presidente No se crea tan importante Que su vida es tan tranquila y tan serena Como la luna llena Aunque un pueblo sigue en pena Aunque siga, siga en pena Aunque siga, siga en pena Parecida, paz eterna Esta luz Ya no la habré Ya no la habré Explorer que va al otro Gracias por ver el video.